Oh Anda ve para tu capri papi no vivo del rap En esta pista no hago orden monopoliz y polis Mata el miedo de tu glotis y la pipa de la paz Es capaz de escapar al fin al fin esta maldad es gratis Pero anda explícale eso a mis rigorismos Para jara, para martí, para el mártir de mi parque Que se recicla en un tupper, todo el globo bate orate Y me late que estos maniquí son puros anunakis aquí Somos más chonki que busco aquí, locos en el bosque Busca rescatar ancestros con música gospel Sea más sincero y diga que le llega el huevo Que el pueblo vivo mierdero mientras que esté bien el norte Sé que aporte dar el arte, es mi cantera el beat Una misión, el mic, una adicción, el frío, una extensión de mí Evidentemente quieren destruir lo que aprendí Soy mejor persona con un lápiz que con un fisi Libia cae, mi país se moja, el cielo arroja Noticias malas como nota roja, una navaja en el cuello Y hablan de aquello que les conviene, no lo que viene Ellos ya saben lo que te entretiene Y así retienen el poder, que vas a hacer Como es que quieres ver a tus hijos crecer No soy perfecto pero algo intento No creo en los cuentos ni en los inventos de su mensaje Mientras nos suben el pasaje, mientras la discriminación no baje Y sigas el eje, traeré mi camuflaje Y mi guajelén pondré en su sien Mi rap porque mi rap es arma Cuiden el karma, hoy vamos bien Sabemos quién o quiénes son los que quieren jodernos Muchos se callan, otros humillan Otros están formando una grande pandilla Desde Perú, México, Francia y todas las orillas Y los rincones, pas irrespeto a los cabrones Pas irrespeto a los cabrones J't'ai déjà dit, moi j'ai pas d'frère raciste Pas de compère, pas de complique Souviens d'ancêtre fasciste Moi j'ai pas de loi Pas de croix d'étoile ou de croissance Certains n'ont pas de droits Pas de doigts mais croulent sous les croyances J'ai pas de livres sacrés Pas de maître à penser J'sais pas, j'ai pas, j'aime pas J'veux pas, j'veux pas, j'veux pas J'veux pas m'laisser influencer J'ai pas de goût mental Pas de guide spirituel Quand j'veux regarder les cieux au-dessus de mes yeux Y'a pas de chapelle Pas peur de tes projectiles Car ma pureur est collectif Vivis dans une crainte relative Jugement dernier hypothétique Pas d'ordre moral Les valeurs sont celles que j'acquière Un nouvel ordre mondial Pour toutes les cultures auxquelles j'adhère Et toutes ces luttes sont millénaires Comme tous ces cultes Six pieds sous terre Comme toutes ces chutes et ces disputes Pour un seul but, gagner des terres Bâtir des églises Ils vont détruire des temples Et tout comme eux Après les meufs J'ai l'veux pour m'servir d'exemple Vamos a profanar hasta la crypta de tu ancestro Jugar con tu pasado Pa' crear futuro incierto Vamos por conocimiento Vas a verte controlar cuando te quiten los ahorros Por amor a otro mes y a solar Despreco no asambre Hombre que quiere pensar Hembre que según tu dios solo sirve pa' procrear Leyes, normas y doctrinas Funcionismo, genocida Prohibieron, espermicida Y ahora es padre, un escolar No se trata de moral Se trata de repotenciar Amor, principios y valores Pa' una nueva sociedad He jateado en el sofisticio Esa mierda ya lo he visto Oru le precede a Cristo Entonces rota ese talán Dos milenios que se fueron Dos milenios que vendrán Dos mil años que le espada La pólvora y la maldad Han pedido y exigido a toda la humanidad Su misión, silencio y fea Cambio de su libertad Quieren matar la forma de pensar lo diferente No atenten Intervenientes, inconscientes Ten Clara la mente, piensa consciente Une a la gente Que no te cuenten Poder se siente Quieren matar la forma de pensar lo diferente No atenten Esta vertiente es combatiente, men Ellos van a intentar te prend Para me plantar y te pondre Y recortar lo que te asume Para que te afame y te revan Quieren matar la forma de pensar lo diferente No atenten Dos presidentes delincuentes Es fuerza interna que alumbra En los momentos oscuros Como linterna y seguro Será camino al futuro Quieren matar la forma de pensar lo diferente No atenten Independientes, inconscientes Quieren matar la forma de pensar lo diferente